Dale, dale, eso, eso, trepa, 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 trepa Estamos en una semanita para que nos acompañemos en frente de griego México Vamos, bien Pancho, vamos Piernas largas, brazos larcos, dale, dale Vamos a labestar, vamos a labestar Y el título Y Cota, Pancho adelante Pancho adelante Pancho es el momento Vamos Cotita Pancho Nada, Cotita, nada de palo es el final, nada de palo es el final, Cotita Nada de palo es el final, Cotita Cotita, Cotita no, no, no ¡Cotita!